La región de la Tierra Caliente de Michoacán ha sido estigmatizada por la violencia, en especial el municipio de Apatzingán, y es tiempo de trabajar en cambiar esa imagen mediante las actividades turísticas, precisó el alcalde César Chávez Garibay. Estacar que Apatzingán es netamente comercial, pero con ese tipo de evento hemos logrado llevar y buscar los atractivos regionalmente. Hace aproximadamente un mes hubo una feria de Globos de Cantoya y fue una afluencia muy interesante. El mandatario municipal señaló que los hechos delictivos han disminuido y en las últimas fechas se ha incrementado la seguridad gracias a los elementos federales que hay en la entidad. Todos los días hay clases, la gente va al corte de limón, los negocios abren. No podemos ser, si bien el tema de seguridad no está como quisiéramos, pero sí está en mejores condiciones que hace mucho tiempo. Y agradecer al gobierno federal la atención, como al gobierno del estado, su presencia en Apatzingán. Chávez Garibay invitó a la sociedad a que se unan a los festejos de la Virgen de Acahuato, que se llevarán a cabo los días 1 y 2 de febrero en aquel municipio. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.